La Guardia Civil da por concluida la investigación de los incendios forestales ocurridos durante la segunda quincena del pasado diciembre en el Principado de Asturias. A consecuencia de estos incendios, dos personas han sido detenidas y otras doce investigadas, como supuestos autores de un delito de incendio forestal. Debido a las altas temperaturas y fuertes vientos, estos incendios se propagaron de forma violenta e incontrolada, arrasando cerca de 15.000 hectáreas, obligando a la Guardia Civil a evacuar a los vecinos de las zonas afectadas y poner a salvo la extensa ganadería que se quedaba atrapada por el fuego. Finalizadas las investigaciones, se ha podido determinar que las posibles causas que originaron estos incendios no están relacionadas entre sí, siendo en su mayoría imprudencias en quemas agrícolas.